El día de hoy amigos vamos a ver la caja de la colaboración donde te dan la barba del viejo gratis Nah, está re loco amigos Si amigos, el día de hoy vamos a ver la supuesta caja donde supuestamente pues te dan la barba del viejo por intercambio de puntos El día de hoy vamos a estar viendo ese evento que la verdad está muy interesante Y también vamos a estar viendo otras cositas que van a llegar en esta semana porque muchos de ustedes me preguntaron Que ya se acerca diciembre y pues obviamente van a venir muchísimos eventos y pues obviamente todos quieren ver los regalitos, ¿no? Joder, claro que sí Así que no se diga nada más amigos y vamos directamente al evento porque la verdad que está muy interesante Esta información vale millones Y así es amigos, como ya muchos de ustedes habrán dado cuenta y hace días anteriores se los había dicho Pues tenemos la colaboración de Free Fire por Claro donde supuestamente pues tenemos un evento que va a llegar para diciembre Que no se sabe todavía la fecha Pero lo que sí se sabe amigos es que por el momento pues tenemos una promoción de recarga donde pues es válido para Perú, ¿no? Sí, sí Obviamente muchos de ustedes también me preguntaron amigos porque la verdad que esto está muy interesante Sobre el supuesto evento de intercambio donde tenemos pues la barba del viejo Tenemos una playera wifi, tenemos cajitas aleatorias donde te dan pues cositas random y todo eso Básicamente pues es un evento todavía de prueba Como ya les había dicho pues todavía no se sabe exactamente cuándo va a ser la fecha Solamente pues se ha visto en los archivos Anota eso, anota eso Como pueden ver pues en este evento te aparece para pedir token De hecho pues todavía no se sabe cómo va a ser el token De repente va a ser por misiones especiales O también podría ser solamente pues para la gente que es de Claro Seguramente pues va a haber un código promocional donde ingresen en la página Donde se reclama premios y pues obviamente le van a dar un token, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto Todavía no se sabe exactamente cómo va a ser el evento Solamente se sabe que ya están colaborando Obviamente pues esto lo están haciendo por Navidad y todo eso Y de hecho muchos de ustedes también me están diciendo que a lo mejor también podría estar llegando una tienda de intercambio Aparte como una cajita de elección y todo eso Donde se podría conseguir pues lo que sería la barba del viejo Y también pues otras cositas que sería de la colaboración de Claro Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max A ver, otra de las cosas que también me dijeron ustedes, amigos Es que resulta que pues también, claro, podría estar dando códigos promocionales Donde pues la gente que ingrese pues le estaría llegando un correo con regalitos Y también con algunas cositas muy interesantes Obviamente todavía no se sabe, como les digo, pues la fecha Todavía no se sabe nada de eso Solo se sabe que pues ya están colaborando Pero déjame decirles, amigos, que aquí tenemos pues lo que sería la supuesta pues cajita de elección De intercambio de token y todo eso Nah, no te lo creo Para poder saber pues más o menos qué cositas estaría llegando, ¿no? Porque la verdad pues es una colaboración que está muy interesante, amigos Y aquí tenemos, amigos, la cajita de elección Donde supuestamente pues aquí te piden token de Claro Que de hecho pues está muy interesante, amigos Aquí como pueden ver pues te da a elegir igualmente los mismos premios Al parecer pues sería aquí la barba del viejo Que sería pues una barba que ya había llegado en navidades anteriores totalmente gratis De hecho pues muchos de ustedes lo tienen desde ese año Pero luego de ahí pues como ya muchos de ustedes saben Como a Garena pues le fue bien con esa barba Pues empezó a cobrar diamantes Y lamentablemente pues ya dejó de ser gratis Y ahora cuesta diamantes Lo podía matar Bueno, básicamente pues en esta cajita te podrían dar lo que sería la barba del viejo Cosa que pues esto obviamente pues lo hace concordancia con lo que sería el evento de navidad Y aparte pues tampoco no creo que sea así de fácil tan gratis, ¿no? Es decir, pues seguramente van a pedir algunas cositas A lo mejor de repente ya como les había dicho Pues de repente te van a pedir algo exclusivo Todavía no se sabe como les digo Cómo se va a conseguir el token Pero pues va a ser algo muy raro Que muchos de ustedes también me están comentando Pues que a algunos no les aparece el anuncio de claro Pues al parecer solamente sería para algunas regiones Pero desde ya les digo amigos Que pues al parecer la colaboración sería solamente para ciertos países O sea que tú eres pendejo Bueno, bueno Esperemos que realmente sea para todo Latam, ¿no? Porque si no, imagínense Ya luego de eso aquí también tenemos amigos Igualmente la playera de Wi-Fi Que sería pues una playera que muchos de ustedes me habían dicho Que ya lo habían dado gratis anteriormente Bueno, básicamente pues esto también hace concordancia Con lo que sería pues su red móvil de claro Con lo que hay Wi-Fi y todo eso Bueno, tampoco no es un polito pues tan guau que digamos Es decir, tampoco no es el mejor polo que digamos Pero pues es un polo gratis, ¿no? A ver, a ver Obviamente pues yo no creo que este polo lo vayan a escoger ustedes Seguramente pues solamente lo han puesto para rellenar y nada más Pues sí, güey, no mames Ya luego de eso también tenemos esto amigos Que está muy interesante Que sería un emote gratis Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué sería este emote amigos? Que la verdad pues no sé si en Latam ya haya llegado anteriormente De hecho pues me parece un emote muy raro Porque pues nunca lo había visto A lo mejor de repente sí habrá llegado Pero pues yo ni cuenta, ¿no? Básicamente pues este sería el emote amigos Tampoco no es un emote con efecto ni nada Sería un emote tipo bailecito y nada más Bueno, como les digo, ¿no? Es un emote bailecito No tiene nada de efecto Pues es un emote normal Pero parece algo exclusivo Porque todavía no llega Latam Seguramente pues este emote a lo mejor estaría llegando seguro Para el evento de diciembre de Felices Fiestas Con todo eso Con la colaboración y todo eso Pero hasta el momento pues Que yo sepa todavía no había llegado este emote Cosa que está muy raro, ¿no? Encuentro esto misterioso Oigan, no pues sí Creo que este emote nunca había llegado Creo que es la primera vez que está llegando en esta colaboración Amigos Bueno, por el momento pues tenemos estas cositas nada más amigos Por el momento solamente se ha visto esto Pues la verdad que esto sí está muy curioso Seguramente muchos de ustedes van a escoger el emote Obviamente pues si ya tienen la barba del viejo Así como yo Pues obviamente no nos queda de otra que escoger el emote, ¿no? Cierto ¿Ah? Cierto Ya si no tienes la barba del viejo Pues obviamente ya escoge la barba del viejo Y te la van a dar gratis Pero pues luego de ahí No hay nada más amigos Oye, pues la colaboración sí está muy chiquito No me digas A ver, obviamente no les voy a negar mis panas Yo pensaba que la colaboración pues iba a ser como que un evento grande Un evento así con bastantes cositas y todo eso Pero al parecer solamente será un evento regional Cosa que pues solamente será como un intercambio de token Y también como una cajita de elección para intercambio de token Tampoco no es la gran cosa que digamos Pero pues bueno, ni modo, ¿no? Jejeje ¡Oh, pito! Ya luego tenemos este anuncio amigos Que se ha filtrado de lo que sería la nueva colaboración de Free Fire Por Lamborghini que ya está cerca De hecho pues muchos de ustedes me acaban de preguntar amigos ¿Cuándo estaría llegando este evento? Jejeje, sí Ya como les había dicho Pues obviamente este evento estaría llegando a principios de diciembre Cosa que seguramente será una semana O de repente a quincena Pero lo que sí estamos seguros amigos Es que ya está confirmado cómo va a llegar todas estas cositas Donde primeramente tenemos el emote del carrito que te pones encima Que pues al parecer será como una ruleta de token Jejeje La verdad que eso sí está muy interesante Porque el emote tampoco no está nada mal, ¿no? Es un emote muy bonito Este sería el emote amigos Ya les había enseñado pues hace días anteriores De hecho hace semanas anteriores Como pueden ver pues es un emote que te quedas congelado Así conduciendo Lamborghini Y pues nada más, ¿no? Es un emote pues que está muy bonito De hecho pues es un emote que a mí me ha gustado muchísimo No sé ustedes pero a mí me ha encantado demasiado del emote Que lamentablemente pues no lo voy a poder sacar Porque yo siempre tengo mala suerte Se cancela todo Ya luego de eso amigos Aquí también tenemos algunos Lamborghinis Que al parecer van a venir con diamantes Aquí tenemos el Lamborghini amarillo El Lamborghini dorado Que pues está muy bonito De hecho pues yo les había dicho que este era de mis favoritos Obviamente pues es un Lamborghini con efecto Y pues obviamente tenía que haber llegado con diamantes ¿No? ¡Movegas! También tenemos el Lamborghini rojo amigos Que sería pues un Lamborghini igualmente pues algo exótico De hecho muchos de ustedes me han dicho que sí existe en la vida real Cosa que pues no me lo creo También tenemos el mismo Lamborghini rojo Solamente que pues ahora está en color negrito Al parecer también estaría llegando en diamantes ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y por último y pues lamentablemente yo pensaba que lo iban a dar gratis Tenemos el Lamborghini negro básico Pues que al parecer se iba a costar diamantes ¡Maldito Bluetooth del diablo! No puede ser amigos Creo que Garena no va a regalar ningún auto a Lamborghini Todos van a valer diamantes ¿Por qué Garena? ¡Ja, ja, ja!